Así que puede fichar a Óscar Mayo. ¿Tú cómo has visto ese movimiento? Claro, ese movimiento que hemos visto, Óscar Mayo de la Liga, ¿qué pasa? Que Miguel Ángel Peña no está en la Superliga, acordémonos. Cuando le dice Óscar Mayo, le dice Tebas, ¿cómo? ¿Tú te vas a la Superliga? Cuando estás aquí en la comisión delegada de la Liga y estás en la federación con Cerezo también. Entonces dice, tú apóyanos, salte de la Superliga y aquí vas a ser un cargo fuerte, como nuestro enemigo es Florentino. Y Laporta de momento va con él. Tú, ¿qué le dijeron a Miguel Ángel Gil? Imagínatelo. Quédate aquí en la Liga con nosotros, salte de la Superliga y vas a ser el primer equipo más fuerte en la Liga profesional. Así ha sido. Óscar Mayo ha sido amigo íntimo de Miguel Ángel Gil. Miguel Ángel Gil ha sido un cabeza importante de la Liga. ¿Te acuerdas? Te lo dije. Cuando en la reunión de Neon de la UEFA que recibe a Bain Reicher, consejero delegado de A22 Sport, consejero de la Superliga, va allí a exponer el proyecto, se encuentra en una encerrona con todos los clubes europeos y el que levanta la voz, se levanta a atacar al Madrid y a Florentino, es Miguel Ángel Gil, en nombre de Cesarín y en nombre de la Liga de Tebas. Claro, para Tebas fue, esto es, ¿qué pasa? Que Miguel Ángel Gil se ha convertido en el enemigo fuerte de la Liga. Y ahora Óscar Mayo, que estaba en la Liga, viene a ser, qué casualidad, consejero, o sea, no consejero, primer ejecutivo del Atlético de Madrid. Qué casualidad, qué casualidad. Pero y esta noticia que publicaba hoy El Español acerca de que había malestar en los clubes, precisamente porque, claro, Óscar Mayo perteneció a la Liga, ahora entra en el Atlético de Madrid. Ahora entra a formar parte de uno de los clubes de la Liga y, lógicamente, conoce un montón de datos y de cosas que puede utilizar a su favor de dentro de la Liga. Claro, ¿qué interpretación podemos hacer de esto? ¿Podemos realmente confiar? ¿No hay ningún tipo de, no lo sé, conflicto de intereses o algo parecido? Claro, efectivamente. Tú lo has dicho porque, en verdad, Óscar Mayo dice, claro, ahora toda la información la tiene. También la tiene Tebas, todo se ha dicho. Tebas ha sido el que ha salvado de la quiebra técnica a 40 equipos de España, de primera y segunda división. Sí, pero bueno, Tebas es el presidente de la Liga, pero es que ahora Óscar Mayo pertenece a un club, concretamente. Claro, claro, efectivamente. Tiene toda la información y sabe lo que debe, y sabe las deudas que tiene, las deudas a largo plazo. Efectivamente, Óscar Mayo tiene ahora, de primera mano, la de decirle, oye, Simeone, el Villarreal está que tiene que vender dos jugadores porque tiene que pagar tanto. Vete a por él. Claro que lo tiene, claro que lo sabe, claro que lo sabe. Que también lo puedes tener por otro lado, por supuesto, pero es que ahora la tienes de primera mano, porque además sabes los pagos de bancarios y las fechas topes que tienen todos. Bueno, que empiecen por el Barcelona, que tiene que pagar 700 millones en un año. Tiene que pagar 700 millones antes del 31 de agosto, que empiecen por ahí. Vamos, vuelvo a lo del estadio. No solo tendría que construir el estadio, sino que tendría que vender a cinco de la plantilla. A cinco importantes, digo. Ya, ya, pero sí, pero bueno, antes incluso entras con el tema del Barcelona, Tomás, y quiero insistir en esto porque es que a mí me parece muy grave. O sea, que alguien que está en una institución se meta directamente a un club, porque al final, hombre, las sospechas ahí están, joder. O sea, es que has estado en la liga, conoces a todos los clubes, ahora lo puedes utilizar en tu beneficio, de tu nuevo puesto. Claro, es que en la política pasa lo mismo, hay un conflicto, o sea, no es ético. En la política dicen que durante dos años no puedes estar cercano a un tema de los políticos, a un negocio político. ¿Qué pasa? Tú tienes influencias, al cabo de dos años, vuelves a la política o entras en una empresa que sabes que tiene influencias políticas que incluso los políticos están colocados ahí. Es una golfada, la ética no existe. Aquí no existe ninguna ética. Ahora, Oscar Mayo, de pronto, a la ética de Madrid. Qué casualidad. El equipo que más apoya a la liga y el que es el referente de la liga porque Madrid y Barcelona están por detrás. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Claro. Además, tú lo has dicho. Es, por ejemplo, como si tuvieras... Vamos a pensar en un juez, ¿vale? Un juez que yo sé qué ha pasado, pero bueno, un juez que en teoría es imparcial, que no pertenece a nadie, se deja a su cargo de juez para militar en un partido. Eso es. Es que está pasando. Es que está pasando, ¿eh? Yo no, no. Sí, ya sé qué ha pasado, pero que es una golfada. Es una golfada. Pero es que en España ha visto hacer estas golfadas que son de perugio, que en Holanda, digo país... Holanda, como decía un país europeo, porque conozco muy bien, por familia, y es mi segundo país, en Holanda. Es que sería impensable. O sea, si ahora mismo Oscar Mayo se va de la liga de la liga a un equipo, directamente divita el presidente, se convoca a las elecciones y Oscar Mayo no puede estar. Es que estaría legislado. Sería impensable. Impensable. Efectivo. Efectivo. Claro, es que te llama mucho la atención porque dices, pero bueno, ¿cómo puede ser...? Claro. En España he visto que la ilegalidad... O sea, la gente sabe que la corrupción la tiene asimilada mentalmente. Es alucinante. Esto es corrupción. Esto es corrupción. No te van a meter en la cárcel. No te van a meter 20 años. Es corrupción de ética. Tú no puedes pasar... Incluso yo dicen dos años después, sí. Si sabes toda la información. Yo, a un señor que está en un cargo de este tipo, usted no puede trabajar con el fútbol profesional durante 10 años. Mínimo. Claro, que por ponerles por lo menos una traba que digas, oye, mira, no lo hagáis tan descarado, aunque luego cada uno tiene cojea de una pierna, pero está claro que por lo menos vamos a mantener las formas, porque si no, lo que parece es precisamente que nos lo estamos llevando muerto y esto es un cortijo. Pero tú lo sabes muy bien que lo hemos hablado aquí. Albert Soler Leal ha sido presidente del Consejo Consejo de Deportes, director general de deportes hasta diciembre para tapar el tema del caso Negreira, del Barça Gay, y era ejecutivo de Barcelona durante ocho años que ha cobrado. Y pasaba del Barcelona a ser presidente del Consejo Consejo de Deportes o director general de deportes de toda España. ¿Tú crees que es normal esto? No. Es que no es normal. No, no, no. Es que es alucinante. El profesional ejecutivo ha tenido durante ocho años, ha sido director de todos los deportes de Barcelona. Albert Soler Leal, que está imputado. ¿Sabes que está imputado en el caso Negreira? Porque, como le dijo Medina Cantalejo en una rueda de prensa, que te acuerdas que lo hemos comentado muchas veces a nuestros telespectadores, dijo que hay un cargo político en el deporte español que ha tapado todo esto y no ha intervenido. Se refería a Albert Soler Leal, que está con Bartomeu, con Rosel, todos juntos con los abogados, hablando para afrontar este caso. Albert Soler Leal está señalado y imputado. Pues era director general de deportes hasta diciembre. Y ha trabajado en el Barça, y ha sido director general de todos los deportes de Barcelona, y ha sido un ejecutivo, alto ejecutivo de Barcelona, a nivel de Emilio Butragueño. Durante ocho años. O sea, es que es alucinante. Y un mes después, el director general de deportes de toda España. ¿A quién va a ayudar? ¿Al Betis o al Barcelona? No, no, está claro que sí. Te ríes por la pena, pero que es una pena. Es tremendo. Es tremendo. Vamos a ver. Y encima, lo reconoce todo el mundo que ha estado ahí para tapar el caso Negreira, para que el Consejo Superior de Deportes, que todo el mundo español lo sepa, todos nuestros telespectadores, que hay muchos jóvenes, el Consejo Superior de Deportes es el verdadero Ministerio del Deporte Español. O sea, es el verdadero Ministerio. Para tapar el caso Negreira, su única misión ha sido ahí tapar, que no se investigara el caso Negreira para que prescribiera. No decimos así de claro, está en la calle, por la calle, y pasa por la calle. Yo lo metería en la cárcel. O sea, un cargo público estaría en la cárcel. Ya está en la cárcel. Eso está claro. Pero bueno, mira, ya que has abierto el melón otra vez del tema Negreira, vamos...